Hace tan solo unos días atrás, Maite Perroni nos estaba confesando que ella sí tiene una relación con el productor Andrés Tobar. Él estaba casado con la guapa actriz Claudia Martín. Tras un escándalo, primero porque ambos negaron su romance, y luego decir que siempre sí andan, a la ex-RBD ya la bautizaron. Como Maite Perroni va Eva, los internautas no tomaron nada bien su nueva relación. Recordemos que hace tan solo unos meses atrás, Claudia Martín declaró para una revista que al parecer Maite Perroni se había metido en su matrimonio. Esto fue aclarado por Andrés Tobar y la ex-integrante de RBD. Maite incluso emprendió una querella legal por andar diciendo cosas de ella que no eran ciertas. Sin embargo, ahorita la propia Maite fue quien oficializó su relación. En un amplio texto, ella descartó ser la tercera en Discordia, asegurando que su romance empezó cuando ella y el productor estaban solteros. Maite dijo que ambos estaban teniendo el sentimiento de una enorme ruptura amorosa. Entonces, clavo saca otro clavo. Pero esta explicación para nada convenció a los usuarios en redes sociales. Tras la publicación de Maite con Andrés Tobar, compararon las acciones de ambos con triángulos amorosos conformados por Irina Baeva, Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Así como el de las lavanderas Carla Panini, Carla Luna y Américo Garza. Esto quiere decir que ahora la ex-integrante de RBD, ¿es Maite Perroni Baeva Panini? En la publicación donde dieron a conocer su relación, muchos usuarios escribieron lo siguiente. Dejen de romantizar la traición y la falta de valores. Lo que hizo Maite Perroni y Andrés Tobar no es para aplaudirse. Hicieron parecer a Claudia Martín, que estaba loca y celosa. O sea que en otra parte del universo, la ropa de los maridos de Carla Panini se llama Maite Perroni. Como que la Carla Panini, la Maite Perroni y la Irina Baeva forman parte de un multiuniverso. Y nadie me lo dijo. La verdadera sororidad es respetar el esposo ajeno. Se ven ridículas apoyando a Maite Perroni por bajarle el esposo a otra. Maite es la nueva Panini. Con sus propias palabras en su publicación de Instagram, Maite quiso hacer énfasis en que las cosas supuestamente no sucedieron como se contaron. Y que ellos no formarían parte de ese circo mediático. Que ellos eran amigos desde hace 20 años atrás. Y precisamente se encontraron en un proceso. Y por pura casualidad, ambos estaban viviendo el mismo proceso de una ruptura. Entonces, ¿qué mejor tener un hombro para llorar? En el cual tú puedas llorar también. Las comparaciones en redes sociales de Maite Perroni con Irina Baeva y Carla Panini. Se debe a que estos dos polémicos personajes también tuvieron historias muy similares. Precisamente por iniciar una relación con hombres casados. Geraldine Bazán estaba casada con Gabriel Soto. Cuando de la nada llegó Irina Baeva. Carla Luna estaba casada con Américo Garza. Cuando se metió Carla Panini. Hasta la fecha estas historias no se nos olvidan. Y parece ser que ahora Maite Perroni es la nueva integrante que se une a este cuento. Aunque Maite diga que las cosas no sucedieron como se dijeron. Pues todo indica que así fue. ¿Qué? Literalmente ellos se pusieron de pechito. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.